Bueno gente, en el video de hoy vamos a hablar sobre algo que erumpió como una gran bola de fuego Básicamente una conspiración loca que se publicó en muchísimos canales de conspiración recientemente Es de que el must cam, una cámara de un rover que está supuestamente ahí en Marte Claro, por supuesto, que sí, que sí, que sí Bueno, pues capturó una foto, esta foto, la puerta a la entrada a un complejo Así es, obviamente vamos a ver la imagen original que es esta misma en NASA Science Mars Exploration Program Aquí tenemos el must cam, esta imagen fue tomada por el must cam, de acuerdo, a bordo del rover Curiosity De la NASA en Marte, el sol 3466, el día 7 de mayo de 2022 Después de que esto surgiese, después de que la gente lo viese, pues claro, está como podéis ver Esto es lo que sería la foto ¿Qué os parece? Obviamente mucha gente dijo que esto es lo que sería la entrada a una base secreta, un complejo Es, digamos, la entrada secreta a una base de alumnos alienígenas, etc. Vamos a ver, es simplemente una roca, una roca simple, ¿no? Como se puede ver, no hay nada dentro Hombre, podrías decirle que es un, digamos, una pared falsa, un muro falso o que se abre algo Pero bueno, lo que sí me parece interesante es de que la pared lateral, como podéis ver, es muy muy lisa Es extremadamente lisa, lo que sí es muy extraño porque es que es muy raro que uno vea tal lisa Vamos a aumentar aún más y esto, como podéis ver, vamos a aumentarlo porque se puede ver muy bien así Y como se pueden observar, pues es extremadamente liso, ¿no? Es muy muy liso Esta pared está aquí La parte superior, como podéis ver, no es tan lisa Pero la parte lateral es curioso, curioso, bien Pues interesante Bien, pues, claro está Con esto, ¿qué pasa? Pues es lo mismo que antes El sistema, el programa de crear disidencia controlada Quieren meter en, digamos, en el cerebro de la gente el qué La idea de que los extraterrestres podrían estar observándonos en diferentes planetas, ¿no? Vamos a ver este artículo Que, este artículo en Life Science, pues lo niega Niega realmente que esto sea, pues, real Y veis lo siguiente La puerta de entrada vista en Marte no es para extraterrestres Así es como se formó realmente Bueno, ya tenía una explicación, ¿no? Bien, ¿qué más? Pues, el rover Esto es una imagen curiosa, dijo a Life Science el geólogo británico, Neil Hawkins Que ha estudiado la geología de Marte Pero, en resumen, me parece una erosión natural Pero sí tomó la imagen con su cámara Mastcam, ¿de acuerdo? Varias pistas dejan en claro de que el tema de la imagen no es una puerta real Para empezar, tiene menos de tres pies Uno, un metro de altura, ¿de acuerdo? Muy interesante Dijo a Life Science O sea, tiene un metro, esta foto Tiene realmente un metro de altura O sea, muy poco, ¿no? ¿Qué más? Y puede mostrar que los marcianos eran pequeños, bromeando, ¿no? Otras sugerencias irónicas de internet Incluyeron la idea de que es la tumba espacial de Jesús Bueno, una locura, ¿no? Una cuna para ET O cualquier tontería, ¿no? Un punto de guardado para videojuegos Es que, de verdad Es que algunas páginas web, en serio Es que son de lo más locas Es la imagen coloreada Básicamente, en color Pero es que esta gente, en serio Es que se pasa ya a cuatro pueblos Pero bueno, seguimos Porque esto me parece muy interesante, ¿no? Pero la verdadera respuesta es de que no es ninguna de esas cosas En cambio, lo que parece una puerta Es en realidad una abertura poco profunda en la roca Que casi con certeza es causada por fuerzas naturales Dicen los expertos, ¿no? Otra vista intrigante de Marte Esta foto que muestra una flor mineral Una flor mineral Como dije antes O sea, las fotos de Marte Son, en realidad, fotos de la Tierra Son fotos tomadas en la Tierra Y después les meten el filtro rojo Para que la gente piense que están tomadas en Marte O sea, este truco lleva ya empleado Por lo menos 20 años 30 años, ¿de acuerdo? El mismo truco Le meten un filtro rojo Y ya está Ya puedes, pues, meter cualquier foto que quieras, ¿no? Marte se erosiona Entonces, si la puerta no es una puerta ¿Qué es? ¿De acuerdo? Hawkins, vicepresidente de la firma británica de Geosciencia Searcher Cree que la puerta está causada por la erosión Las capas rocosas llamadas estratos Se pueden ver en la roca Sumergiéndose a la izquierda Más alto a la derecha Estos son lechos de limo Con lechos de arena Más duros que se destacan ¿De acuerdo? Se depositaron hace unos 4 mil millones de años En condiciones sedimentarias O sea, ¿cómo es que tú puedes realmente establecer Analizar cuándo se depositaron sedimentos en un planeta Que ni siquiera puedes tocar en un lugar específico del planeta? Y dices, de una forma tan, con tanta certeza Hace unos 4 mil millones de años Vamos a ver ¿En serio? ¿A qué está el chavo perdido? Para creer que realmente esto Este es en Marte Es que ya no entiendo ¿Vale? Que no entiendo Bien, pues los ventos marcianos También han erosionado los estratos Desde que quedaron expuestos a la superficie Y las imágenes incluso muestran rastros de ellos dentro de la puerta ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Parece que una gran roca ha caído bajo su peso Para crear la cueva en forma de puerta Dijo La gravedad no es tan fuerte en Marte Pero es lo suficientemente fuerte como para hacer esto Curioso ¿Qué más? ¿Qué más? Sin terremotos Etcétera, etcétera Bien, bien, bien Pues, ¿qué más? Es un aflojamiento fracturado muy hermoso De hecho, dijo el geólogo Angelo Pio Rossi De la Universidad de Jacobs en Bremen Bien, pues Como podéis ver Esto es lo que sería Esto me parece muy increíble ¿Y por qué? Este video lo publiqué por un motivo importante Era para enseñarles Cómo Manipulan La Digamos Opinión pública O la percepción pública De la forma que quieren Como dije antes Esta puerta Esta piedra O esta formación O que quieras llamarla Es, como dije antes Es una tierra O sea Lo que no me sorprendería para nada Pero aquí os lo digo Para nada Es que realmente Se montaran un montaje En la tierra Con esto Para crear especulación Porque esto Esto es muy importante El tema de Marte Como sabéis todos Es lo que sería el interés Sobre Marte Baja y sube Baja y sube Claro está Y el interés de Lo que sería de Marte Cuando baja y sube Baja y sube Cuando la gente Cuando la NASA Sabe de que el interés La gente Está bajando a niveles Muy críticos La gente ya no está interesada No está viendo vídeos Sobre Marte Sobre el espacio Etcétera ¿Qué pasa? Pues te meten esta pastilla ¿No? Como que mirad Una foto extraña Y después los conspiranoicos Del espacio Que están muy locos Por el espacio Que son creyentes Fervientes De los alienígenas Claro está Pues hablan Y teorizan Y sacan teorías Y sacan todo tipo De textos Y documentos Y se pueden pasar Escribir un libro entero Con esta imagen ¿De acuerdo? Para generar Lo que sería Que pues obviamente Interés entre sus fans Entre sus seguidores Etcétera Etcétera ¿No? Por eso es importante Que sepamos esto No es una puerta Pero tampoco es en Marte No es en Marte Lo siento mucho Bueno puede ser una puerta artificial Pero es que no es en Marte Esto Como todas las fotos Como dije antes Están manipuladas Creadas en la Tierra Formando eso mismo ¿No? Como es que es muy obvio Pero bueno Lo dejamos aquí Porque esto Como siempre digo Esto es importante Que la gente despierte Que la gente sepa Lo que está pasando Y también que la gente sepa De que esto Es una manipulación Creada Para generar Interés Una vez más En Marte Igual que este corral Lo mismo ¿No? Esta Digamos Formaciones Son artificiales O son naturales Que están puestas en la Tierra Con filtro Le dan una foto La publican Y ya está Hemos visto restos De vida Vida marina Vida Salvaje En Marte Petrificados Esto justificaría De que Marte Antes tenía vida Y obviamente El interés Las subvenciones El dinero ¿Cómo crees Que realmente Justifican Meter Inyectar Tanto dinero En esos proyectos? Pues obviamente Justificándolo Con descubrimientos De este tipo Para por supuesto Que la gente Crea de que El dinero Que está yendo A estos lugares Básicamente Justifique Digamos El trabajo Que hacen Tan simple Como eso Y bien Pues nada más Como siempre Os digo Nos veremos En los próximos Videprogramas Stealth Mind Hasta pronto